La vida de Ronald Acuña Jr. no solo está marcada por su impresionante desempeño en el béisbol, sino también por el apoyo constante de su esposa María Laborde, quien ha tomado las redes sociales por asalto con su reciente rutina de entrenamiento. El pasado 21 de octubre, Laborde compartió a través de sus historias de Instagram una serie de imágenes que muestran su sesión de ejercicios, donde realiza una impresionante prensa de piernas con un peso de 360 libras. Esta demostración de fuerza no solo ha sorprendido a sus seguidores, sino que también ha inspirado a muchos a adoptar un estilo de vida más saludable. María Laborde, originaria de Venezuela y exreina de belleza, se ha convertido en un ejemplo de empoderamiento y motivación. Desde que se casó con Acuña Jr. en 2023, ha equilibrado su vida como madre de dos hijos y esposa de una superestrella de las grandes ligas, todo mientras se mantiene dedicada a su salud y bienestar. A pesar de las exigencias que conlleva ser madre y esposa de una figura tan destacada, María ha encontrado la manera de hacer tiempo para sí misma, demostrando que es posible priorizar la salud en medio de una vida ocupada. La exreina de belleza ha estado haciendo ruido en las redes sociales, no solo por su impresionante físico, sino también por su capacidad para motivar a otros. Sus publicaciones no solo son un testimonio de su dedicación al fitness, sino también una invitación a que sus seguidores se unan a ella en este camino hacia una vida más activa. La imagen de Laborde posando con un batido de proteínas junto a su vehículo es una representación perfecta de cómo integra hábitos saludables en su rutina diaria. Mientras tanto, Ronald Acuña Jr. se encuentra en un proceso de recuperación tras una lesión significativa en su rodilla izquierda, que lo ha dejado fuera el resto de la temporada. Este no es un obstáculo nuevo para el talentoso pelotero, ya que en 2021 también sufrió una lesión similar en su rodilla derecha. Sin embargo, la frustración por enfrentar nuevamente esta situación es palpable en sus palabras. Es increíble todo el apoyo que me han dado mis compañeros, los fanáticos y la organización. He llorado muchas veces en mi casa, porque soy yo quien los está abandonando. Hay que seguir positivo, comentó Acuña. El atleta no solo habla de la importancia de la resiliencia, sino que también ve su situación como una oportunidad para crecer. Espero volver como un mejor pelotero y mejor persona. Si hay que trabajar fuerte, trabajaremos fuerte. Creo que esto que me está pasando es por un propósito. A lo mejor me vuelvo a ganar otro MVP el año que viene, 2025. Expresó con determinación. Su mentalidad positiva ante la adversidad es un rasgo que muchos de sus seguidores admiran, y refleja la dedicación que tiene no solo al béisbol, sino a su vida personal y familiar. El apoyo que ambos se brindan mutuamente es evidente. Mientras María Laborde continúa desafiando sus propios límites físicos y compartiendo su viaje de bienestar, Acuña Jr. se prepara para regresar al juego, motivado por el amor y la admiración que siente por su familia. Esta dinámica de apoyo mutuo no solo fortalece su relación, sino que también establece un ejemplo inspirador para sus seguidores sobre cómo afrontar los retos de la vida con determinación y amor.